Musi, tú piensas que Yankee necesita un productor como tú, ahora mismo? Lo que pasa es que yo fui bien sincero con él, no nunca lo vi como una estrella, yo tenía una confianza ya con él de años, como que normal, y yo era bien sincero con él, y si, no sé si los que, si alguien que los rodee, sea bien sincero y le abre la clara a él, puede ser que sí, no necesita de... Yo creo que ya es verdad, ya yo me cansé, yo dije, es verdad, el Yankee ya no tiene que probar nada. Sí, sí, sí. Pero él es una estrella. No, es la mejor carrera de la historia. Él es la cara del negro. Y él tiene algo que es muy importante, que es la disciplina, y eso es admirable, y es una persona que, volvemos a lo mismo, dedicado a poder hacer su proceso y está ahí. ¿Y qué tú piensas de lo que él está escribiendo, al calibre que tú escribías, al calibre que tú estás escuchando ahora? Acuérdate que no van a llegar a lo que, ¿sabes? La visión mía se nota. pero lo que él estaba lo que él era ese yankee tú lo ves tú ves que él puede llegar de nuevo a hacer eso sin ti sin 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 la ayuda de él sí yankee 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 ya lo demostré en 30 años yo no estaba no estaba no estaba nadie no estaba divino estaba el yankee siguió y llegó pero no pero yo pero en los últimos temas que yo te he visto que también tú vas abogado por los últimos temas que él ha sacado no te he visto tan contento como que no no te he visto pero ya me di de cuenta que después que lo haga de hobby ya hay que no se le puede pedir ya mucho ya esto cambió y verlas 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 eso sí ya la gente ya vio lo que yo quería lo que yo quería dejar ver era que seguían tapando como que no ya los de antes los de antes no ya esto cambió ya lo lideran los chamaquitos tan primero en todos los departamentos el que está cogiendo 30 puntos y 20 rebotes son los chamaquitos y los legendarios pues ya tienen su marca ya no se ve como competencia no se pueden ver como competencia de don omar no se puede ver como competencia de anuel como quieren ver